Sin duda alguna, entrevistar es un duro, pero muy agradable oficio. Tanto así, que cuando una persona ejerce un poquito más de medio siglo, que más medio cupón, debe ser que dice, caramba, así le gustará. Bueno, así me gusta y así me gustará, pero no digo que es fácil, porque tú sabes, tú debes estar acostumbrada. Me recuerdo que cuando Carlos y yo, durante 27 años, hicimos los programas levantándonos como un cuarto para las cuatro, llegando al estudio, uno se maquillaba, bueno, Carlos no, pero yo me maquillaba, leíamos todos los periódicos para estar al día y empezábamos el programa de 10 para las 6. Y la gente dice, bueno, ustedes se van acostumbrados. Nadie se acostumbra a algo que es casi contra la naturaleza. Pero si se acostumbra, lo que uno no se acostumbra es a entrevistar, porque uno se asusta cuando entrevista. Y cuando es alguien que es bien importante, y yo trato que todo lo que venga aquí, a mi canal 51, y para ustedes, un público muy fiel desde hace muchos años, sea lo óptimo, si es la misma, digamos, es el mismo metraje que yo tengo, el mismo metro que yo tengo para el museo, para las cosas que trato de hacer. Es decir, no es que lo hago, pero es la meta, la excelencia. Por eso el invitado de hoy, no se lo digo, pero es de esa calidad. Pero sí quiero hablarles de que en mis manos está una revista que edita la CANTEV, y yo empecé a hacer programas de televisión por la CANTEV, con programas que se llamaba Lo a Lo, y no era por casualidad, sino que era comunicacional. Como lo es el museo, me dijeron que cómo iba a dirigir el museo, y dije, bueno, como lo único que sé hacer, yo soy reportera y lo único que sé hacer es ser reportera, y entonces comunicarme con los demás a través del museo. Pero esta vez, esta revista tiene algo muy especial. Si ustedes lo ven, y además los que navegan y los que saben buscar en el Internet, encontrarán todos los días, en las siglas que corresponden a la CANTEV, un gran dibujo de Zapata. Y no les digo más, sino en suspenso, porque ese gran dibujo de Zapata y esa gran idea de la CANTEV, tiene una continuidad, porque es un gran servicio el que rinde la CANTEV, a través de la comunicación, pero aún más cuando está unido a la cultura, como está unido a la cultura en muy diversas fases, nuestro invitado Guillermo Morón. Y cuando yo decía que uno se asusta cuando entrevista, pero también, yo no sé tú, porque estás demasiado acostumbrado, pero yo me asusto también cuando me entrevistan, yo no sé si aún... Yo me asusto cuando voy a dar una conferencia... ¿Todavía? Y eso que yo he dado clases toda la vida, imagínate, yo cumplí 71 años el 8 de febrero, y yo doy una conferencia, como lo hago todos los fines de semana, en un liceo, en una escuela básica, en una universidad, y se me enfría el estómago y me sudo en las manos. Eso es una cosa normal. A mí me decía Daniel Pérez, que es el director Carlos mío y mío de siempre, me decía que el día que se me quite ese susto será malo. Sí, claro, natural. Ahora es que no se le quita el susto. Pero yo supongo que hay gente que no, que el hecho de dar clases todos los días de eso. Pero es que además tú has hecho televisión, eres académico, y yo no sé cuántos años fuiste de presidente o director. Bueno, estuve durante 38 años al servicio de la academia. Desde el 3 de agosto de 1958 hasta el 3 de agosto del año pasado, yo fui director de publicaciones. Y durante nueve años, hasta el 17 de mayo de 1996, durante nueve años, fui director de la institución. Pero le servió a la institución durante 38 años. Bueno, pero eso no te marca en ti y te dejan, si lo dejaste, porque no es que te dejaron si tú lo dejaste, es por una decisión. Pero no te deja así como un vacío inmenso de ir, de estar allí, de cuidar también las publicaciones de los demás. Esas cosas no te... Por supuesto, sí. Más neto, durante ese tiempo yo no solamente reordené, conjuntamente, por supuesto, con todos los demás individuos de número, especialmente con los directores anteriores, donde estaba el doctor Cristóbal Ele Mendoza, que fue director durante 20 años, uno de los hombres más extraordinarios que yo he conocido en Venezuela y en términos generales en América Latina. Claro, 38 años de servicio, publiqué 1.200 títulos, se organizó la academia desde el punto de vista científico, desde el punto de vista administrativo. Esa fue mi casa de la cultura durante 38 años. O sea, retirarse de un sitio tan entrañable, pues claro está que le produce a uno, en primer lugar, mucha tristeza. Pero yo lo hice adrede porque cuando cumplí 70 años, pues decidí ya retirarme y dedicarme exclusivamente a lo que estoy dedicado ahora, que es a leer y a escribir y a andar por allí, por el país, dándole conferencias especialmente a la escuela básica. Y entonces que yo parto de que la crisis actual y todas las crisis anteriores existen en Venezuela, con tanta rudeza como esta, que está golpeando tan duramente el estómago del pueblo, es por la falta de educación, porque no se ha educado al pueblo desde el punto de vista de la educación básica. Pero, Guillermo, cuando alguien quiere decir que alguien está acartonado, que alguien está como ya muy estabilizado en lo que hace, que su mente, pues, está muy planificada y como si no hubiera aperturas más a ideas nuevas, una retalez académico. Sí, es verdad, pero es un mal decir. Es un mal decir porque si en las academias hay gente inteligente, y normalmente lo hay, gente que viene de las universidades, que son científicos en una u otra rama, siempre están pensando, siempre tienen un proyecto personal en la mano. Ese proyecto personal a veces se convierte en un proyecto general para una institución. El que se acartona es porque quiere. Y sobre todo cuando se abandona, por supuesto, a una institución a su suerte, si le toca una mala junta directiva o si hay un grupo de gente que no tienen interés en ello, por supuesto, entonces esa razón tiene una justificación. Y también hay una razón, es que se llega a la academia, no solo en Venezuela, sino en muchos países, a cierta edad, en la cual la gente dice, ¡Cónchale! Merece ser académico. Eso tiene siempre dos lados. Pero los que lo dicen con sonero, los que lo dicen, digamos, por el conocimiento, por el estatus, pero generalmente llegan gente con cierta edad. Y hay otra cosa muy importante, Guillermo, que esa gente que habla contra las academias, en cuanto se las soma la más mínima posibilidad de ser académico. Así es. Tengo muchas... Pero no se vuelven como locos. Tengo 38 años de experiencia en eso. Ahora sí, cuéntanos un poco. Tengo 38 años de experiencia en... Yo llegué a la Academia Nacional de la Historia a los 32 años. ¿Fuiste una académica más joven que está? Fui el más joven, porque el récord lo tenía Caraccio López Raleón, que había entrado de 35 años. Bueno, yo entré a trabajar a los 32, y a los 33, pues ya fui individuo de número. Y por supuesto que... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo lograste? Dando muchos empujones. No, yo estaba muy bien en mi Universidad de Hamburgo, donde ya era asistente al profesor titular de Románicas en esa universidad. Y ganaba muy bien, y estaba muy bien establecido. De modo que si yo me hubiera quedado en Alemania, pues sería un escritor muy conocido en el mundo. Y desde luego, pues tendría una visión distinta también del mundo, como algunos compañeros míos, uno de ellos, José María Navarro, por ejemplo, que es actualmente titular de la Universidad de Bremen. Pero no, a mí el doctor Cristóbal L. Mendoza me escribió diciéndome que regresara a Venezuela. Yo no estaba expulsado, yo estaba estudiando primero y trabajando. ¿Qué año era eso? Eso fue en 1958, porque yo me fui en 1950 para Europa, y en 1958, estando ya de asistente al profesor titular de Románicas en la Universidad de Hamburgo, el doctor Cristóbal L. Mendoza me llamó para que me encargara de las investigaciones y de las publicaciones de la Academia Nacional de la Historia. E inmediatamente, pues, bueno, me vine, me quedé, intenté conseguir trabajo en las universidades, no me los dieron. Me quise regresar. Pero si eras tan lumbrera y en Alemania, ¿cómo no te iban a dar un puesto en la Universidad Venezolana? Ni en la universidad, ni en los liceos. Porque esa era una época muy dura, en 1958. Algo extraño de esto, ¿eras antiperejiminista o perejiminista? ¿Por ahí? No, 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 no era antiperejiminista, pero tampoco era perejiminista. Lo que no era, era de eco. Y en ese momento, Acción Democrática... ¿Y ahora sí lo eres? No, tampoco. Nunca lo he sido ni lo voy a hacer, ¿no? Pero ahora, ahora, durante todo este tiempo... Acuérdate que nunca la historia puede decir nunca. Bueno, yo sí. Si el país necesitara eso... En este caso, ya estoy muy viejo para eso. Ya estoy muy viejo para hacer la decona y para hacer el copellano. Pero, pero, los he ido conociendo, ellos me han ido conociendo a mí, y por supuesto que los grupos inteligentes de todos los partidos han cambiado muy radicalmente en relación conmigo. No, yo creo que era porque era joven y porque venía con cuatro libros publicados. Y eso fue un papel muy importante en Venezuela. Como contigo es casi un deber, uno puede ir hacia atrás y hacia adelante como todo historiador flexible. ¿Por qué un hombre de por allá, de donde eres tú, es aceptado y va a Alemania? Que la gente, todavía Francia o Estados Unidos o Inglaterra, pero Alemania aprende alemán, yo no sé cómo, pero lo aprende porque... Estudiándolo todos los días, estudiándolo todos los días durante un año como una beca. Bueno, enamorándote de una alemana, que es la única manera. Que también lo hice, que era muy importante, sí señor. Tener, por supuesto, amigas y amigos en un país donde uno está de joven para aprender el idioma es fundamental. Yo pasé seis meses en un pequeño pueblo cerca de Múnich, que se llamaba Bad Eibli, y fue becado por la Fundación Humboldt, la alemana, por la internacional. Una maravillosa fundación. Es una cosa extraordinaria, bueno, se ha becado a montones de gente en el mundo entero, hay varios venezolanos eminentes. Tú buscaste, tú buscaste. Yo busqué la fórmula, sí, y me gané la beca. ¿Y entonces a qué edad te graduas de abogado? No, yo no soy abogado. Es perdón de... Yo me gradué en primer lugar de profesor de secundaria en el Instituto Pedagógico Nacional de Caracas en 1949. Me fui a trabajar a Barquisimeto durante un año. Me fui para España, que me mandó mi mamá. Mi mamá, te voy a contar esta anécdota, ¿no? Mi mamá era maestra de escuela y escritora, y una mujer inteligente. Y entonces, un día, cuando el terremoto del Tocuyo, el 3 de agosto de 1950, yo era secretario privado del doctor Carlos Felice Cardó, que además de ser un gran señor y un gran hombre, fue un hombre intachable desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado, que era como mi protector. Pero hubo el terremoto el 3 de agosto de 1958, y la ciudad del Tocuyo no lo tumbó el terremoto. Pero es del Tocuyo, ¿no? No, yo soy de Carora. De Carora, acá es verdad, Carora. Entonces, mi mamá... Tenemos una cosa pendiente, pues hablamos. Bueno, cuando mi mamá vio que la situación se iba a descomponer en el país, me dijo, yo quiero que tú te vayas. Tú todavía no eres doctor. Vete a estudiar a España. Bueno, yo había reunido... Yo era profesor en Elizaldo Alvarado. Había sido profesor en el Liceo de Santa María de Caracas. Y yo siempre he sido, de acuerdo con los consejos de mi mamá, un hombre ahorrativo. Porque el que vive con 100 bolívares vive con 90. Y el que vive con 1.000 vive con 900. Entonces, yo había logrado reunir... Pero el que vive con 1.000, espero un día poder vivir con 5.000. No, hoy día... En este tiempo no, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí se podía. En ese tiempo sí se podía. Entonces, yo tenía ahorrados 3.000 dólares. De modo que yo me fui a España... Imagínate, era rico. Era rico. Y con esos 3.000 dólares viví yo en España durante dos años. Entonces, yo me gradué en España, ya de doctor en Historia, en el campo de la filosofía y de las letras. Y de ahí me fui a Inglaterra, donde estudié un año. Y luego me fui a Alemania, donde estudié el resto. Estudié latín y griego. Y allí ya conseguí empleo en la universidad. De modo que yo duré 8 años en Europa. Me vine llamado por el doctor Cristóbal Eli Mendoza para la Academia Nacional. ¿A quien tú no conocías? A quien yo no conocía, sino de nombre. ¿Y por qué él te conocía? ¿Y tú le mandabas tus trabajos? Sí, por supuesto. Y yo le mandaba los trabajos a la academia. Y además estaba allí, trabajando con el doctor Mendoza, el doctor Carlos Felice Cardoso. ¿Era ese protector tú? El que era mi protector, el que era el amigo mío, el que siempre lo fue desde mi infancia y mi juventud. ¿Coterruño o no? Él era tucuyano y yo. Es lo mismo. Es lo mismo, sí. La tierra. Sí, de la tierra, de la tierra larense. Y él me quería muchísimo a mí. Por supuesto, yo lo quise a él toda la vida y todavía lo quiero. Porque ese fue uno de los grandes señores. Entonces, él le habló al doctor Mendoza de mis trabajos y de los libros que yo había publicado y que estaba estudiando en la Universidad de Hamburgo. Conservo la cartica del doctor Mendoza diciéndome que ven. Me vine, pero con permiso de la universidad, porque yo le tenía ya mucho apego a Alemania. Bueno, y me quedé. Y desde el 3 de agosto de 1958 hasta el 3 de agosto de 1996 estuve en la Academia Nacional de la Historia. Ahí hice mi trabajo fundamental. Pero también fui profesor, que eso se lo debía al padre Barnola. Por cierto, se acaba de publicar un libro del padre Barnola. Lo acaba de publicar Milaflores sobre Bolívar. Así sí. Muchos trabajos sobre Bolívar. El padre Barnola era un hombre sumamente importante, un hombre brillante, un hombre inteligente, un filólogo y un filósofo. Y además de eso, un pedagogo y un gran maestro. Entonces, él también... ¿Y Peleón? Y gran Peleón. Que era muy positivo que fuera Peleón. Porque no era fácil, pues, que lo derrotaran también en las peleas. Entonces, él me dio trabajo en la Universidad Católica Andrés Bello cuando estaba en la esquina de Jesuitas. Y de allí pasé a la compañía Shell de Venezuela, que trabajé durante nueve años, primero como director de la revista Shell, que tú conociste. Una maravilla. Sí, que tú conociste de cerca, porque yo me acuerdo mucho que tú ibas a conversar conmigo en mi oficina cuando yo era director de la revista Shell. Y de allí fui jefe de Relaciones Públicas durante nueve años. Y ya me dediqué entonces también a mi trabajo intelectual y he publicado un montón de libros como tus años. Ahora, un hombre como tú, que le has dedicado tantas horas de trabajo, de ejercicio, inclusive de la parte inferior del cuerpo, a pegarse a una silla, porque en la Academia de la Historia las sillas no son tan... No, no, son muy duras. Son muy duras. Y la mía en mi casa también. Porque uno para sentarse a escribir debe tener una silla dura, no puede tener una silla blanca. Y un cerebro flexible. Siente Guillermo Morón que su estadía en la Academia, sus contertulias o sus tertulias con la gente, esos libros escritos, porque un extrañador no solamente es un recopilador, pero si no a la vez es un proyector, han servido para algo que el resultado es en Venezuela 1997. Si no sintiera que de algo sirvió, me sentaría a llorar. ¿Y no te sientes a llorar? No, no me siento a llorar porque yo creo que en 38 años publiqué 1.200 títulos de la biblioteca más importante que se ha publicado en Venezuela y en América Latina. ¿Y qué hacemos, Guillermo, que tú eres profesor? Y algo muy hermoso, recordaste lo que siempre decía Freud, donde detrás solamente una madre de ese tipo produce un hijo válido. Es un país que 1.200 libros más para 4 millones de analfabetas. ¿Tú crees que lo lees? No, no los leen. Desgraciadamente cuando yo era niño... Además te los piden, te los piden, sí, pero no los leen. Yo los he distribuido, porque yo no me conformé con publicarlos. Durante los últimos 5 años de estar yo en la academia, personalmente distribuí por todo el país, estado por estado, municipio por municipio. ¿Quieres decir que el Museo de Arte Contemporáneo disfrutó? Sí, señor, el Museo de Arte. Te los llevé, los libros, y los seguí mandando. Y el hermosísimo libro también. También mi historia de Venezuela y también la historia general de América, que es una obra que por cierto terminó el año que viene, ya al margen de la Academia Nacional de la Historia. Digo que yo distribuí los libros en primer lugar por todas las bibliotecas públicas del país. Y en segundo lugar por todas las bibliotecas de las instituciones culturales, de los Ateneos y de las casas de cultura. Y sobre todo, Sofía, en las bibliotecas de las escuelas básicas, que están muy desamparadas. Pero tú sabes muy bien que esos libros se dan y hay una especie de ados malignos que desaparecen. O hay muchísimas, pues... Es verdad. Es verdad. Desamparecen por dejadez, porque no les interesa, porque se los roban y porque no hay estímulo. La educación básica está en el suelo. Los maestros de escuela y las maestras de escuela se están muriendo de hambre a pesar de las grandes contrataciones colectivas que hacen las siete federaciones. Las siete federaciones que se comen a los maestros de escuela en todo el país. Y a pesar de eso, bueno, pues, los pobres maestros de escuela se mueren de hambre. Y los niños y las niñas también se mueren de hambre. De modo que nosotros estamos pasando un momento sumamente difícil en el proceso educativo. Así es todo. La historia... Yo estudié historia puro caletre por Nectario María, por... Magnífico, magnífico historiador. Sí, hizo Martínez, J. Acova. Ah, claro. También yo estudié por ellos. Pero los historiadores como ustedes, que ya son además no solamente recolectores de datos, sino intérpretes de esos hechos, ¿no te parece que son perdidos años en los cuales, inclusive, todo es como es mítico? Es un mito. Está perdido porque ya no hay maestros que sepan enseñar historia. En primer lugar, porque fueron eliminadas las escuelas normales en el primer gobierno del presidente Rafael Caldera, cuando era viceministro de Educación, el actual director de la Academia Nacional de Historia, que se llama Rafael Fernández Ceres. Entonces, y se eliminó la enseñanza de la historia como una materia obligatoria... Pero como se ha eliminado la ética. Y como se ha eliminado la ética, de modo que realmente, por eso digo que si no recuperamos la escuela básica, va a ser muy difícil recuperar ninguna otra cosa en Venezuela. La macroeconomía existe porque Venezuela tiene petróleo. Bueno, pero es una pregunta interesante. ¿Tú estudiaste en el colegio privado? No, yo vengo de la escuela pública. Y tu mamá era maestra pública. Y mi madre era maestra de escuelas, de una escuela pública. Y yo estudié en Carola. Bueno, yo estudié en José Enrique Rodó, después en Fermín Toro, públicos. Y nosotros éramos mejores estudiantes que las escuelas privadas. Hoy día la gente es más pobre, la que no puede nada, se quita todo, pero manda a sus hijos, inclusive por seguridad, ni siquiera por educación, en un colegio privado. No solamente por seguridad, sino también por la educación. Porque es que los pobres maestros de escuelas se están muriendo de hambre. Entonces deben tener dos y hasta tres oficios para poder terminar de comer. Demos que la escuela está abandonada. ¿Tú crees que la mala educación es por el mal pago? ¿Solamente? No. Por el mal pago a los maestros de escuelas, por el descuido a los edificios, porque no se dota de instrumentos a la escuela, y porque no se les da de comer a los niños por la mañana y al mediodía. Es que el 80% de la población es sumamente pobre, y el 60% de la población ya está en pobreza crítica. ¿Y cuál es la masa de la población? La masa de la población es la que va a la escuela pública. De modo que la escuela pública está abandonada en un momento sumamente crítico. ¿Y qué va por el interior con esas conferencias? Cuéntame, ¿cómo están? Bueno, te lo estoy diciendo en términos generales, pero te lo podría decir en términos particulares. Eso es lo que te digo siempre. Por ejemplo, yo he estado en cualquier estado, en el estado portuguesa, para decir el último en que he estado, o en Aragua de Barcelona, donde estuve la semana pasada. ¿Le hablas a los niños? Yo le hablo a los niños. A mí me invitan a la escuela y yo procuro hablar con el director o con la directora, y nos reunimos, y yo me dirijo a los niños. Y les hablo con la mayor sencillez. O les leo un poema, o les leo un trozo de uno de mis libros. En este caso, por ejemplo, este año, he estado leyendo trozos de los libros de Andrés Eloy Blanco, porque tiene por el centenario. Pero también he estado leyendo trozos de Mario Brice y Viragorri, porque es el centenario. Y he estado leyendo trozos de mi maestro Augusto Mijares, porque es el centenario. Y entonces los niños pequeñitos y las niñas pequeñitas, les leo los trozos normales. Yo no creo en los libros para niños bobalicones. ¡Ay, qué horror! Yo les leo la literatura normal y la historia normal. Mira, se quedan entusiasmados escuchando a esos niños. Claro, con una gran avidez, como es natural, pero también con una gran preocupación, porque es que la mayoría va a la escuela sin comer. ¿Tú crees que la gran falta de atención es por baja alimentación? Pero sucede también que aún esos niños que van en autobuses, y volviendo a recordar los madruganazos míos, que no son políticos, los niños, los primeros que recogen, van como corotos así, de un lado al otro en el área. Llegan mareados a la escuela. Y hace mucho tiempo que desayunaron. Esos son los que van en autobuses, en las grandes ciudades. Y aún esos llegan. Pero la gran mayoría de los niños... No, van con agua de papelón cuando había papelón. Pero actualmente la gran mayoría de los niños van a pie, como iba yo, y como seguramente ibas tú. Yo fui a mi escuela a pie, 20 cuadras a pie por la mañana, 20 cuadras a pie a mediodía. ¿Y qué remedio, pues? Claro, no queda más remedio que hacerlo. Ese no es el punto. El punto está en que hay que pagarles muy bien a los maestros, hay que darles residencia a los maestros, hay que ponerles un médico a los maestros en cada uno de los municipios, hay que ponerles una farmacia a los maestros y hay que ponerles una produría a los maestros, además de un sueldo base decente. Yo el otro día dije, delante del presidente Rafael Caldera, en el homenaje que le hicimos a Angelio Gómez Grillo con motivo de haberlo nombrado educador del año, en la educación superior, le eché el cuento duro que yo hago delante de cualquiera. Y los maestros de escuela debieron ganarse 250 mil bolívares mensuales de sueldo base sin que le rebajen nada ni para el IPASME, ni para el Seguro Social Obligatorio. ¿Pero por qué si eso no sirve para que se le den equitat? No sirven para nada. Y muchísimo menos, que sirven menos todavía para los sindicatos. Ya no sirven 250 mil bolívares. Esto fue hace cuatro o cinco meses. Ahorita un maestro de escuela tendría que ganarse con 300 mil bolívares para poder subsistir con cierto decoro y con cierta decencia en cualquier parte del país. Eso es lo primero que hay que hacer. Porque yo creo que la mayor inversión en educación se debe hacer en la educación básica. Que ha sido siempre lo opuesto de lo que se ha hecho en Venezuela. Todo lo contrario. Que casi todo lo grueso de un presupuesto educacional va a los que ya fueron los privilegiados. Mira, aquí me están diciendo que yo tengo que ser puntual. Y yo digo que a mí eso es un frionismo. Yo siempre... Se ve que eres un hombre de televisión y sabes que soy puntual. Es que es imposible ser impuntual en televisión. Es imposible ser impuntual en clase. Es imposible ser impuntual en el amor. Es imposible, inclusive, algo horrible, ser impuntual con la muerte. Porque la muerte es puntual también. Pero cuando usted tiene un reloj, eso le ayudó mucho. También les recuerda una cosa que me decía mucho que ser bueno es bueno y ser bueno es ser cumplido. Y yo lo hago a través de este reloj que es un Omega, como se le dice. Omega es un número mágico, el comienzo y el fin, que ustedes pueden ver aquí. No sé. ¿Se puede ver o no se puede ver? Sí se ve. Sí se ve. A ver. Como se dice, se ve en pantalla. Tú sabes mucho de eso porque aquí se pasaron 300 y pico programas tuyos que se llamaban... Este canal se ha portado muy bien conmigo. Repitió el año pasado los 350 programas que yo hice durante 5 años por todo el país. Se llamaba Vamos a ver con Guillermo Morón. ¿Y eran de cuántos minutos? Un minuto y 15 segundos. Ustedes no se pueden imaginar la lección que eso significa. Porque eso es lo contrario de lo que hacen tus académicos. Vas a hacer. Nos hacen pasar cuando te invitan a una cosa en la academia no saben que la atención se pierde. Y además el contenido también. Si tú puedes dar un mensaje de un programa o uno dar un mensaje de un producto en el cual uno cree o un teléfono o el reloj que es tan importante a veces en 30 segundos en 20 segundos ¿cómo es que ustedes que son gente flexible no les piden que el discurso de, digamos, por lo menos... En el reglamento que se aprobó mientras yo fui director de la academia se establecía un máximo de 20 minutos para los discursos de orden. Porque un discurso que dure más de 20 minutos es insoportable. no se aguanta. Y si es político peor. Pero mira, en las presentaciones de libros no puede ser. Habla el que hace el prefacio, habla el editor del libro, habla algún crítico importante, habla el autor y después es el desastre porque uno no ha oído nada. Así es. Uno se desespera y la gente empieza... Es una cosa terrible, señor. Cuéntame, ¿cómo es de difícil? ¿Qué conceptos básicos? Porque eso sí, ahí sí entra yo, porque un minuto y 15 segundos, ¿qué lograbas decir tú? Bueno, pues... Por ejemplo, di uno, di uno, di uno, di uno, yo te tomo el tiempo. Bueno, pues, por ejemplo, si yo hablaba... ¿Tú te trazabas antes? ¿Cómo lo trabajabas tú? En primer lugar, agarraba un Estado y buscaba los puntos claves de ese Estado. Desde el punto de vista de los lugares históricos, en el Tocuyo, bueno, pues, las ruinas de los templos. Y también los personajes más importantes en todas las ramas. No solamente los maestros de escuela, sino también los poetas o los escritores. O aquellos que hubieran sido, pues, un ejemplo, el Tocuyo, don Lisandro Alvarado, don Egidio Montesinos. Entonces, yo hablaba sobre Egidio Montesinos un minuto y 15 segundos. En primer lugar, señalaba don Egidio Montesinos... Ni uno, digo, no estoy tomando ni uno. Nació, nació en un determinado momento en el Tocuyo, prestó determinados servicios y durante tanto tiempo fue el gran constructor de la educación en la ciudad del Tocuyo. Solamente marcaba la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, el título de los libros principales y la acción principal que hubiera hecho don Egidio Montesinos y eso era todo. Por supuesto que todo eso apoyado con las imágenes, con las imágenes, con los libros, con la casa donde nació don Egidio Montesinos que ya no existía. ¿Alguien por supuesto te hacía la investigación? ¿Perdón? ¿Te hacían la investigación previa? No, toda la investigación la hacía yo. Yo sé lo que... ¿Lo leías o lo memorizabas? Lo memorizaba. Como eran cosas muy breves, de minuto y quince... Y además... Eso es lo más difícil. Yo nunca hablo sobre cosas que no sé, sobre cosas que no entiendo, sobre cosas que no he estudiado. Por eso te digo, tú tenías que tener una investigación. Sí, yo la he memorizado. Ahora, ¿tú dirías que la historia y los historiadores sirven entonces en Venezuela? Sirven. Pero por supuesto, hoy precisamente terminé de escribir un prólogo para un libro que se va a publicar en octubre que se llama Venezuela 500 años y en ese prólogo le sigo el hilo a los grandes historiadores venezolanos desde el siglo XVI. Desde Fray Pedro Aguado que fue el primero en escribir una historia de la provincia de Venezuela, siguió Fray Pedro Simón que lo escribió en el siglo XVII, José de Vedo Ibaños que lo escribió en el siglo XVIII, Rafael Barriá Baral que lo escribió en el siglo XIX y José Gil Fortul que lo escribió a principios del siglo XX. De modo que ahí está la memoria del país. ¿Para quién? Para quienes lo lean. Eso debería traducirse por supuesto en manuales para que sean enseñados también a nivel de los muchachos. Pero también en la academia sin ser una cuestión de partidos pero eran más invitados aquellos que no fueran conflictivos. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que Manuel Caballero es académico o está muy cercano ya huele a academia. Debiera serlo porque Manuel Caballero es uno de los historiadores más importantes con que cuenta Venezuela en este momento. Manuel Caballero es un hombre brillante, lúcido. Así es, sí señor. Simón Alberto González Simón Alberto González va a ser ya académico no ha dicho todavía su discurso. pero lo va a decir muy pronto Simón Alberto González de periodista y de dirigente político de gran honestidad pública y privada se ha convertido en uno de los mejores historiadores y uno de los magníficos escritores de nuestro tiempo. Un ensayista de primer orden. Sí señor. Esos son los académicos que deben ir a las academias. Yo soy partidario de que no vayan a las academias la gente cuando ya pasan los 70 años. Un hombre que pase los 70 años Lo estás rejuveneciendo porque él no lo reconoce pero anda ahí. Pero en términos generales yo creo que un académico debe entrar a las academias cuando está como entre ellos como tipo Manuel o como Manuel que tampoco es un muchacho pero fue alumno mío yo tengo 70 años él debe tener por ahí 50 50 y pico ahí se está en plena madurez y yo creo que ahí vale la pena hacerlo pero a las academias debe entrarse no muy jóvenes pero ya no ancianos Pero entraban los que no tenían francamente decir que ideas revolucionarias es un lugar común pero ideas por ejemplo frescas que ya no tenían ideas frescas y además con mucho temor de algo muy grave que no pareciera que fuera antipatriótico y es antipatriótico todo aquel que diga que por ejemplo Francisco Miranda o Simón Bolívar no tenían los ojos azules entonces o por ejemplo o que Simón Bolívar no tenía no tenía el pelo malo bueno pues eso no tiene nada de particular después de 300 años de mestizaje y además no tiene nada de particular tampoco porque en España hubo un gran mestizaje durante 800 años pero óyeme tú conoces el célebre caso de un historiador que leyendo que Bolívar que llegó tarde a una de esas batallas de aquel entonces el historiador se atrevió a decir que estaba con una amiga que estaba enamorado pues como es natural y entonces el historiador puso al lado una nota eso no se puede publicar porque estaría con su mamá el historiador ese así es mira el juicio que le siguieron al papá de Simón Bolívar por vagabundo allá en los valles de Aragua ese documento permaneció escondido durante mucho tiempo el historiador de Madariaga lo usó pero ahora bueno ahora el historiador de Madariaga lo detestaron aquí y Turrieta lo ha usado lo he usado yo también de modo que ya sabemos que el papá de Simón Bolívar pues era un hombre normal común y corriente que era mujeriego y que era sinvergüenza a ese respecto eso no es ningún pecado porque lo importante no es el papá de Simón Bolívar lo importante es Simón Bolívar pero sin embargo en el la segunda versión de tiempos modernos de Paul Johnson Paul Johnson hace ciertos rasgos ciertos momentos de la vida de Bolívar que son perfectamente los de un hombre que corresponde justamente a ese talento que tenía sus momentos de rabia sus momentos contentos pero entonces bueno el otro día yo se lo pasé a una gente porque ya salió al español eso es imposible pero como se dice eso a Bolívar yo creo que hoy día ustedes eso no lo objetan en la academia que yo sepa no por lo menos yo no lo objeto porque yo creo que Simón Bolívar no importa que lo ataquen o que digan cualquier cosa Salvador de Madariaga fue execrado por ejemplo fue execrado por la sociedad bolivariana y por la propia Academia Nacional de la Historia sin embargo yo creo que el libro de Salvador de Madariaga sobre Simón Bolívar es uno de los mejores que se han escrito en el mundo sobre Simón Bolívar además del de Masur que es el alemán y además del de don Augusto Mijares que es el venezolano o el de Líbano Aguirre que es el colombiano para decirte cuatro grandes biografías de Simón Bolívar fíjate una cosa que en el sentido ese de decir eso tan abiertamente es la única manera de que podamos entender que los hombres son hombres y que los historiadores no pueden obviar ni ocultar ni ocultar entonces ¿por qué todos los libros de los historiadores venezolanos casi casi yo te diría que antes llegaban hasta Gómez y los que han escrito a favor de Gómez con excepciones muy particulares hacen como una cantidad de rodeos para hablar de Gómez a pesar de que hubo una pasión el año pasado más de 30 libros más o menos 30 libros se han publicado y entre ellos unos magníficos como el de Zapata que no es un libro es una belleza el libro o el de Manuel Caballero que salió más o menos y el de Ramón J. Velázquez y el de Rangel que fueron los que comenzaron a hablar sobre Gómez ya con desenfado y tratando de buscar la documentación y cuáles son los lados positivos y cuáles son los lados negativos ¿por qué tú crees que sobre Gómez dice yo 7 programas? fíjate que bueno tenerte una vez un ratico aquí espero que se repita llega un momento dado que Gómez sale en estatuillas otra vez en Maracay criticado y aplaudido se hace una estatua de Gómez lo hace el ex gobernador que hoy día está encargado se ha nombrado un aeropuerto con el nombre de Gómez pero sin embargo llegan hasta un momento y después ahí tampoco se pasan porque la historia contemporánea es muy peligrosa el historiador tiene que meterse en la boca del lobo como me dijo don Ramón J. Velázquez cuando se publicó la primera edición de mi historia de Venezuela porque yo la traje hasta la historia contemporánea y la última edición que salió en diciembre del año 95 que la publica la enciclopedia británica ya en 6 tomos pues hago todo un largo capítulo de 1936 hasta la toma de posesión de Rafael Caldera sin meterse con la historia contemporánea por supuesto pero ya no con la contemporánea con Rafael Caldera tú te meterías con Rafael Caldera ya es su segundo gobierno es natural ya se puede opinar ya se puede opinar porque está en la segunda mitad de su gobierno y no solamente se puede opinar de su primer gobierno sino también de su segundo gobierno y un historiador está en la obligación y tú vas a seguir escribiendo sobre eso por supuesto ahora ¿por qué esa pasión por ejemplo la película de Evita que por cierto justamente no premiada y ¿dónde está Perón? que es tan seductor en cierta manera como Evita Gómez seduce a a la gente y especialmente a los intelectuales ¿por qué? bueno porque era una enorme eso es muy interesante ese apunte porque tenía una enorme personalidad hay que ver lo que significa gobernar a Venezuela durante 27 años y haber detenido la sangre que corrió durante todo el siglo XIX en todo el país y haber unificado al país y haber pagado la deuda externa entonces que ahora estamos empeñados en pagar la deuda externa pero mal pagada ¿verdad? cuando hay tantas necesidades en el país Gómez tiene muchas cosas positivas la organización del ejército la disciplina y el orden se le pasó la mano claro como a todo dictador se le pasó la mano y a veces también a los demócratas se les pasa la mano bueno eso sí ahora la historia venezolana no se puede ver aislada es decir a mí me hubiera gustado hablar muchísimas cosas de las novelas que tanto expectativa temor críticas anteriores a la aparición del libro y después ahora te han tenido una gran aceptación ya llevo publicadas tres novelas y te puedo dar la noticia que no la he dado en público pero te la doy ahora aquí en privado que en este momento ya está traducida y está circulando la edición rusa del gallo de las espuelas de oro que produjo mucho escándalo en el país bueno pues en Rusia no saben donde queda Carora ni en Rusia casi ninguno sabe donde queda Venezuela pues ya está traducida el ruso los dos primeros ejemplares tu manera de estar en Alemania también debe ser ese espíritu aventurero y llegaste por supuesto a la embajada y de ahí sale ahora en ruso ya está ya está traducida y ya está circulando ya está circulando tengo dos ejemplares por cierto la traductora me mandó dos ejemplares a través de la embajada de Venezuela en París pero como Vyaza no está funcionando entonces no funciona la valija diplomática eso nunca había funcionado mucho nunca ha funcionado ni cuando Vyaza ha funcionado pero lo que si no funciona jamás son salvo salvo las excepciones son las embajadas ya le he pedido a la traductora que me haga el favor de mandarme esos dos ejemplares por correo común y corriente eso no llega nunca eso tiene que ser por esas líneas que como no me dicen cuál es si no me pagan no le digo cuál es cuál es me tienen que decir qué debo decir de ellas la verdad que funcionan y están bien a veces no suceden pero no sé se puede estudiar la historia de un país yo no te digo publicar o ser especializado en esa historia sin ver lo que sucede en el mundo es decir se puede ser un historiador venezolano imposible sin tener por lo menos una visión un belton imposible es imposible es decir quien pretende escribir la historia de Venezuela sin saber lo que es Hispanoamérica y América Latina sin saber lo que es el continente sin saber lo que es los Estados Unidos sin saber lo que era Grecia y Roma o sin saber lo que ha sido Europa o sin saber lo que han sido las culturas indígenas venezolanas pero muchos los historiadores con tu perdón saben más o menos un poquito de que antes cuando eramos 20 estados distritos federal y los territorios eso es mi hijo Tadakova no se como es ahora con las alcaldías y las cosas bueno eso es terrible porque ahora en cada rincón del país quieren hacer un municipio hay un proceso de atomización político administrativa con el disparate de haber convertido de haber destruido los distritos estados distritos y municipios ahora todos quieren ser municipios eso es imposible que en cada rincón de cada ciudad se quiera hacer un municipio eso tiene un objetivo puramente político que haya un alcalde que haya unos concejales y que haya en consecuencia pues un predominio político de un determinado partido y de unos determinados sectores eso es gravísimo también desde el punto de vista político administrativo la atomización del país pero ahora hablamos de la novela de la historia a la novela hay una cosa que se llama la historia novelada y otra hay una cosa que se llama la novela histórica ¿cuál es el borderline? yo creo que es la misma cosa la historia novelada o la novela histórica es la misma cosa pero se dice que arriesga menos un historiador que no le dé miedo escribir una historia novelada porque es muy difícil que por ejemplo tú digas es verdad o no es verdad que la madre de Napoleón al saber que Napoleón le iba tan bien dije por un cosa dur y nosotros lo seguimos repitiendo como un hecho o lo de Galileo o esa frase célebre o el negro primero que vino y dijo vengo a morir a sus pies es decir en cambio si tú dices que eso es digamos ya hay historia en la novela se puede decir cualquier cosa por ejemplo en la penúltima novela de Francisco Herrera Luque a propósito de la muerte del tiro que le pegaron en 1860 o 1861 a Zamora uno de los personajes dice no sé ya sabemos quién le pegó el tiro a Zamora ese fue Guillermo Morón lo que quería decir de Herrera Luque es que yo no estoy de acuerdo con la revolución federal porque para mí la revolución federal fue una de las cosas peores que le ocurrió al país en el siglo pasado sin embargo muchísimo eso en la novela se puede decir donde no se puede decir es en una historia esa es la diferencia que hay entre que hace la historia sujeta la imaginación en cambio el novelista el narrador bueno pues no importa puede sacar a Bolívar y ponerlo a vivir en el siglo XXI si quiere lo que no se puede es ni siquiera pintar mal a Bolívar un pintor italiano se atrevió a pintar a Bolívar como él quiso y menos mal que estaba el Atlántico que por medio tuvimos una gran charla en el CELAR dirigido por Pino Churrieta donde bueno iban ya linchando por distancia por internet por lo menos al pobre pintor en lo que si no creo yo que deba haber mucha una excesiva libertad es en la interpretación todavía pues en nuestros países como Venezuela donde no hemos tenido un aceptamiento total a pesar de los 500 años que tenemos de lo que llamamos los símbolos patrios es decir yo no creo que el himno nacional lo deba cantar y Lanchester como lo canta el himno nacional se tiene que cantar los americanos y los franceses hacen eso y los otros siguen cantando como quieren pero los americanos y los franceses tienen una civilización y nosotros todavía no la tenemos nosotros todavía estamos pero porque no podemos tener hay que comenzar por algún lado no conozco creo que hay que comenzar por enseñar a leer y a escribir correctamente en la escuela hay que tener primero una educación básica y después de eso podemos hacer lo que queramos pero en un país sorocho como el nuestro todavía inmaduro sorocho es decir a medio hacer en un país sorocho como el nuestro en un país inmaduro como el nuestro en un país donde la educación básica no existe en la práctica es muy difícil e inconveniente de acuerdo con mi observación por todos los lugares cambiar los tres grandes símbolos es decir el himno nacional la bandera y el escudo mi mamá decía que con las cosas de comer no se juega ahí lo entiendo yo mejor con las cosas de comer no se juega porque eso sí es verdad porque es que nosotros tenemos que comer todavía de esas tradiciones y desgraciadamente bueno los niños todavía no conocen bien el himno aunque yo acabo de estar en una escuela en Aragua de Barcelona y para mi asombro el director cantó el himno nacional con los 600 niños y niñas que estaban allí y también yo lo canté la forma tradicional común y corriente de lo más emocionante pero bueno no es que eso sea muy grave solamente digo que esos tres símbolos no debieran ser de momento cambiados ¿tú esas conferencias te las pagas tú mismo? ah sí por supuesto yo ando por a veces a veces llego a la casa de un amigo a veces llego a la casa de un director porque todavía existe en Venezuela la generosidad y la hospitalidad por ejemplo allí en Aragua de Barcelona yo llegué a la casa y has ido por todas partes ya por todas partes del país y eso sin hacer campaña por nada no no por favor la campaña mía es la educación pero la verdad es que el que te oye dice caramba concha le está cerruchando el puesto a Cárdenas y hay tanta gente que quisiera que él se fuera es muy posible pero no me lo han dicho hasta ahora nadie pero claro yo siempre aclaro que no ando haciendo política que yo no quiero ser alcalde que yo no quiero ser ministro que yo no quiero ser diputado que ha sido todo eso en el fondo y que yo no quiero ser senador que yo quiero ser lo que soy que es lo que quiere el negro en este caso ser maestro de escuela y escritor eso es todo maestro de escuela no eres nato y escritor también así y no quiero más nada ya no le pedían nada a la vida nada si como no claro que me permita escribir todavía un par de libros porque fíjate yo te traje a ti ya tienes uno que yo te traje ahí a ti este como sabe el momento de enseñarlo te traje uno que me interesa muchísimo porque no lo compuse yo claro todo lo que está allí es mío entonces Efraín Subero lo llama así ideario de Guillermo Morón son 750 fragmentos en 50 años de trabajo ¿solo histórico? no de todo de las novelas de los cuentos de las conferencias de los artículos publicados él bueno Efraín Subero pues es uno de los hombres más inteligentes del país claro se escribió sobre ti y uno de los profundos conocedores de la historia de la literatura en Venezuela y él ha hecho dos idearios el ideario del maestro Luis Beltrán Prieto de Figueroa y ese mío que me lo regaló con motivo de los 70 años y que si Dios quiere pues lo publicarán las universidades más importantes y si Dios no quiere y si Dios no quiere pues no se publica porque yo creo que si Dios se le atraviesa a uno no hay nada que hacer aunque nadie se muere a propósito de la muerte nadie se muere la víspera ni al día siguiente como dice el doctor Héctor Frías Calderón que es un amigo y compañero mío y que es un filósofo natural nadie se muere la víspera ni al día siguiente y eso si es verdad que yo me imagino que ya Dios lo estableció y nosotros establecimos de dar las gracias por los buenos programas mil gracias Guillermo gracias a ti estoy muy contento de estar aquí canal 51 canal metropolitano 10 de la noche Guillermo Morón la historia para qué gracias Guillermo Morón